Vamos a conversar ahora con Tato Casimiro desde España, un amigo, experto en ejercicio físico y tercera edad, aunque sé que a él no le gusta decirles tercera edad, adultos mayores, y también programas de bienestar corporativos. Hace rato quería conversar con él para conocer su mirada respecto a este momento que estamos atravesando en todo el mundo y el impacto que este aislamiento y esta cuarentena tiene en todos, por lo que significa en términos de quietud, en términos de mantenernos inactivos. Pero bueno, antes recordarles que hoy hace poco menos de dos horas hicimos un reportaje que pueden ver en la historia nuestra de Instagram y también ya pueden ver la nota en Mercado Fitness. Hoy al mediodía nos enteramos de que la ciudad correntina de Ituzaingó, una ciudad de 20.000 habitantes que no tuvo o no ha registrado hasta ahora casos de contagio de COVID-19, fue el primer municipio en el país en autorizar la reapertura de gimnasios a partir de mañana. Así que mañana los doce o una docena aproximadamente de gimnasios que están habilitados en la municipalidad de Ituzaingó van a poder reabrir sus puertas mañana. Todos los detalles al respecto los tienen en la nota que hicimos antes, así que los invito a revisarla. Bueno, ahora sí vamos a charlar con Tato. ¿Cómo va? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno. ¿Se escucha bien allá? Perfecto. Ah, qué bien, qué bien. ¿Ya debes estar pronto para ir a la cama o no? No, son las 8.45 aquí. Bueno, en mi caso yo a las 9 ya, si puedo, estoy en la cama. Ah, sí. No, nosotros ahora mismo acabamos de terminar de hacer el aplauso a los sanitarios y a los policías y eso siempre se aplaude en España a las 8 de la tarde hacia ellos. Aquí, aquí se hace igual también. O sea, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Tato? Muy bien, estoy aceptándolo con tranquilidad, con paciencia, una parada en el camino. Siempre digo que cuando paro me reparo y, bueno, esta parada obligatoria nos ha hecho reflexionar y, bueno, avanzar en el libro que estoy escribiendo y estar más tranquilo. Preocupado por la situación mundial, muy preocupado por la situación mundial, pero desde el punto de vista personal estoy tranquilo y cargando las pilas con mucha energía y con mucha vitalidad, ¿no? Emocionalidad en el deporte. Sí. ¿Ese es el tema que abordas en el libro? Sí, hace unos años escribí un libro que se llamaba Actívate cuerpo y mente en movimiento, que cuando estuve allá en Buenos Aires os regalé alguno, creo, a Mercado Fitness. Y hubo una crítica constructiva en aquella época a la editorial diciendo que por qué no voy a abordar la parte de la emocionalidad, o sea, cómo el ejercicio físico ayuda al desarrollo emocional de las personas, ¿no? Y yo, evidentemente, dije, bueno, pues si es que no tengo, realmente no tengo idea de cómo... Nunca me he informado en temas de inteligencia emocional vinculada con el deporte. Y durante estos 10 años he estado trabajando muchísimo, muchísimo en esa parcela y la verdad es que tanto en la parte emocional como en la parte espiritual estoy súper contento de, bueno, pues una parte más profunda y cómo el deporte nos ayuda a equilibrarnos, a tener energía. Y sobre todo no es un espacio para evadirse, sino un espacio para encontrarse. Y eso es un poco lo que yo quiero, que la gente llegue a concienciarse de la importancia que tiene el ejercicio físico para el autoconocimiento, para estar bien consigo mismo, para tener vitalidad, tener energía y así poder ayudar a los demás, ¿no? Si no estás bien contigo mismo no puedes estar bien con los demás, ¿no? Y, bueno, es una cosa muy bonita también de experiencia que tuve cuando estuve allí en Argentina andando por los Andes. La experiencia de la naturaleza me ayuda a cargar y esto me ayuda muchísimo, ¿no? Y desde las herramientas que tratas en el libro, ¿cuáles puedes comentarnos y qué lectura haces del momento actual que estamos viviendo y cómo impacta justamente en nuestra emocionalidad? Pues mira, para mí lo fundamental es que esta práctica deportiva sana y consciente es una meditación activa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos convertimos los profesionales del ejercicio físico en profesionales de la salud mientras que cada vez más es evidente que los profesionales sanitarios son profesionales de la enfermedad y que tenemos que ir juntos de la mano. Por tanto, cuando voy a un centro de salud o a un hospital voy a tratarme de una enfermedad. Cuando voy a un gimnasio voy a fomentar, a promocionar, a mejorar mi estado de salud. Porque si nos damos cuenta, este sistema sanitario a nivel mundial no puede hacer frente a una sociedad enferma y nos estamos enfermando. Y el objetivo que tenemos nosotros es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Fíjate, ahora mismo el principal esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial es para encontrar una vacuna para frenar el coronavirus. La vacuna es una medida preventiva. Es una medida preventiva de salud pública. Nosotros trabajamos en la prevención de la enfermedad a través de nuestra materia, de nuestras herramientas. Por tanto, creo que este parón nos va a servir para tomar conciencia de que tenemos que pararnos para repararnos, de que tenemos que ser gasolineras para dar energía y combustible a las personas. Y esto es un poco lo que intento transmitir en el libro. Porque además con una experiencia práctica durante cinco años, siendo entrenador de un equipo de baloncesto, desde pequeño, de alevines hasta cadetes durante cinco años, y donde veíamos que cada niño tenía unas características emocionales diferentes, ¿no? Desde agresividad, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, cierta ira, cierta tristeza, negativismo, pesimismo. Y cómo a través del entrenamiento integral, a través del baloncesto, del deporte, hemos podido favorecer que estos niños tengan un desarrollo equilibrado para su salud y que ahora sean adultos centrados, equilibrados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental que seamos conscientes, los profesionales del ejercicio físico, que no solamente trabajamos en lo físico, sino trabajamos en la unidad funcional del ser humano a través de lo físico. O sea, que podemos incidir en todos los aspectos de la persona, ¿no? En el contexto actual en el que los gimnasios están cerrados en la mayoría de las ciudades y aparecen como muy atrás en la fila de rubros o industrias para reabrir, porque están considerados como lugares de ocio o de entretenimiento, se reflota el deseo o el objetivo de que los estados reconozcan la actividad de los gimnasios como una actividad del rubro de la salud, ¿no? La pregunta es, en tu opinión, ¿cuánta responsabilidad le cabe a la misma industria de los gimnasios que el estado y el resto de la sociedad nos asocie tanto con entretenimiento y ocio en lugar de hacerlo con salud? Yo creo que no solamente es ocio constructivo, ocio activo, no el ocio tecnológico pasivo que mucha gente está refugiándose en las nuevas tecnologías, sino que son dos parámetros importantes. Uno es el salud, como tú dices, y el otro es la educación. Nosotros somos agentes de educación, de agentes de cambio de vida. Por tanto, no solamente entrenamos cuerpos, sino que el objetivo es que, claro, la falta de cultura física de nuestra sociedad hace que nosotros, los profesionales del deporte, del ejercicio físico, seamos capaces de lanzar el mensaje de que somos la píldora más importante para cualquier patología, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino psicológico, emocional, de cualquier ser humano. Por tanto, nosotros tenemos que hacer ver a los responsables políticos de nuestros países que el ejercicio físico se convierte en una herramienta imprescindible, y lo estamos viendo. Fíjate lo que ha ocurrido. Cuando nos encierran en casa, la mayor parte de las personas se plantean cómo hacer entrenamiento en casa. Y, de hecho, hay muchísimas apps, muchísimos compañeros nuestros profesionales que están fomentando que la gente haga ejercicio físico en casa. Fíjate, hemos sido considerados una auténtica María a nivel curricular con la educación física, y ahora, en momentos de agobio, de ansiedad, de preocupación, toda la gente, sin que nosotros le digamos nada, nos buscan para hacer ejercicio físico. Y en el momento que se abre la veda, como en España, ahora tres horas por la mañana y dos horas por la tarde, la gente sale a la práctica físico-deportiva de una forma increíble. Es decir, que se están dando cuenta, de forma instintiva, de forma innata, que hemos nacido para el movimiento. Es decir, ¿cómo es posible que Dios o el Creador nos haya dotado del 40% del peso corporal que el músculo, que si no lo utilizásemos no pasa nada? Nosotros, los profesionales del deporte, no paramos de bombardear en los gimnasios, en las universidades, en los centros. Pero ahora, la sociedad, sin que nosotros insistamos directamente, han percatado la necesidad del movimiento. O sea, son ellos mismos los que nos están demandando, oye, es que necesito moverme. En mi casa, haciendo trabajo de fuerza para evitar la sarcopenia, para evitar la osteoporosis. Cuando se abren las calles, salgo a andar, salgo a correr, cojo los patines, cojo la bicicleta, porque necesito el movimiento en mi vida. No estamos hechos para estar sentados. Y creo que es una respuesta social. Y que el mercado del fitness tendría que aprovechar esa situación que la sociedad no está gritando porque el cuerpo grita lo que el alma susurra. La enfermedad del cuerpo es una enfermedad del alma. Y ellos mismos, nuestros cuerpos, nos están gritando. Nuestros cuerpos nos están diciendo, oye, que necesitamos movernos. Y, claro, esa necesidad de moverse necesita ir acompañada de un profesional del ejercicio físico que le diga, es que usted hipertenso, o usted con una prótesis de cadera, o usted post-infartado, o usted con depresión, o usted que tiene 85 años, no tiene que hacer el mismo ejercicio físico que el otro. Porque no vale el chocolate para todos. Hay que individualizar el entrenamiento, el ejercicio físico. Y creo que es un momento idóneo para que en esta crisis aparezca nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad de hacernos grandes como ciencia, nuestra oportunidad de demostrar al mundo que somos necesarios para la salud holística del ser humano. ¿Cuál es tu lectura respecto a este fenómeno que ha habido como respuesta a la imposibilidad de salir de las casas y esta necesidad manifiesta que vos comentas de la gente de moverse? Este boom que ha habido de oferta digital de clases, de entrenamientos, en todas sus variantes. ¿Qué lectura haces vos de eso? La lectura que hago es que se ha incrementado la práctica físico-deportiva, pero no la cultura físico-deportiva. La lectura que hago es que el hacer un trabajo físico en casa sin un control de un profesional, a veces podemos conllevar el riesgo de que la intensidad del esfuerzo no sea controlada, no sea la adecuada y puede ser lesiva para la persona. También la hora la que se hace. No es lo mismo hacer una actividad física de mucha intensidad, un entrenamiento de alta intensidad, un HIIT a altas horas de la noche, o sea, tarde-noche, con lo cual aumenta el cortisol y dificulta la acción de la melatonina para el sueño profundo. No es lo mismo hacer un entrenamiento de alta intensidad en personas que no están habituadas a eso. No es lo mismo que una persona no vea su higiene postural o su alineación de las curvas cuando hace ejercicio de tonificación muscular y, por tanto, es imprescindible el que haya una visualización de un técnico deportivo que pueda corregir y que pueda prescribir. Porque esto es como un fármaco. O sea, a ti te duele la garganta y no te tomas un antibiótico, la dosis óptima es la que te manda el facultativo. O sea, tienes que tomar este antibiótico durante seis días, cada ocho horas, porque dosis máximas puede producir la muerte, dosis óptimas son las que producen beneficios y dosis mínimas no sirven para nada. En el ejercicio físico pasaría igual, ¿no? Entonces, ¿qué lectura hago? Lectura es que la sociedad nos está diciendo oye, que necesitamos movernos, que ha habido un cambio. Fíjate, en el año 2005, en mi ciudad, en Almería, organizamos los Juegos Mediterráneos, que son como los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos, son Juegos Regionales del Movimiento Olímpico. Hicimos un estudio sobre hábitos deportivos de la sociedad almeriense y veíamos el gran inactividad, el sedentarismo, la incultura física. Ahora ha habido un boom, un cambio radical. O sea, hay cantidad de gente que practica actividad física, pero el problema es que todavía no se practica con calidad. Por tanto, es el momento de aprovecharnos en esta situación, de educar a la sociedad para que sean conscientes de que el ejercicio físico, al igual que un fármaco, hay que dar la dosis adecuada en función de las características de la persona. Entonces, creo que es un buen momento para aprovechar que la gente nos necesita, que la gente se ha lanzado a la práctica deportiva para favorecer píldoras formativas y que la gente acude a nuestros centros deportivos como lugar de cultura física, de equilibrio, de meditación y sobre todo de sosiego interior. Uno de los aspectos más destacados en las restricciones que las autoridades de los estados están poniendo a los gimnasios en el momento de la reapertura tiene que ver con prohibir el ingreso, al menos en las primeras fases, de personas que consideran de riesgo. Por un lado están las que tienen ciertas patologías y por otro están los muy chicos, o sea, menores de 14 años y mayores de 60 años. En tu caso que trabajas bueno, mucho con adultos y es una de tus especialidades, ¿cómo ves esto? ¿Qué consecuencias puede tener no solo el aislamiento actual, sino el hecho de que cuando todo el mundo tenga permitido volver a moverse dentro de una instalación deportiva, los adultos todavía no puedan? Y le sumo la tercera pregunta que sería ¿en qué medida también eso representa por ahí una oportunidad para los entrenadores personales que estén, digamos, dispuestos a atender ese público que las instalaciones deportivas en principio no van a poder atender? Bueno, se nos abren muchas oportunidades. Se nos abren las oportunidades de los domicilios. Se nos abren las oportunidades si el mayor no puede ir al centro deportivo, sí podría ser que adoptando las medidas sanitarias de la distancia, de la mascarilla, etcétera, etcétera, el técnico deportivo pueda dar el servicio a domicilio. También lo puede dar el servicio en los centros institucionalizados, en centros de día, en residencias de mayores, etcétera. Y en los centros deportivos evidentemente llegará el momento, pero es que ellos más que nadie necesitan el movimiento porque hemos pasado de vivir poco año y morirnos rápido a vivir mucho año y morirnos lentamente. Y el objetivo no es darle más años a la vida, sino darle más vida a los años. Y ahí es donde entramos nosotros. Fijaros, el problema de la inmovilidad, de la inactividad de las personas mayores es, a nivel muscular, es la atrofia de músculos principales para hacer las actividades de la vida cotidiana. O sea, la sarcopenia hace que una disminución de la fuerza y de la masa muscular en los extensores de tobillo, llámese gemelos, óleos, extensores de rodillas, llámese cuádrices, extensores de cadera, llámese glúteo mayor, extensores de tronco, toda musculatura cuadro lumbar, para espinales, etcétera, etcétera. La atrofia de esa musculatura no va, igualmente el flexor de cadera, el sol, un músculo muy importante para la marcha, la atrofia de esa musculatura va a impedir que la persona mayor se pueda levantar de un sillón, se pueda asear, se pueda desplazar. Por tanto, esta pérdida de masa muscular junto a la falta de que le dé el sol, las carencias alimenticias y la falta de estimulación del tendón sobre el hueso favorece también la osteoporosis. Por tanto, van de la mano la osteosarcopenia. ¿Eso qué conduce? Conduce a que la persona tenga más probabilidad de una fractura de cadera, fractura de cuerpos vertebrales. Por tanto, aún más importante el trabajo de tonificación de fuerza. Se dice que el trabajo de fuerza me va a disminuir, es como un guardián ante el tesoro que son nuestras articulaciones, los procesos artrósicos, los procesos degenerativos de los discos interterráneos y de los cartílagos articulares de los mayores, la envoltura de esas articulaciones en la musculatura. En el momento que la musculatura esté atrofiada, es mucho más vulnerable al dolor, porque no va a tener muchos más dolores, más limitaciones. Esa falta de movilidad evidentemente va a conducir a un círculo vicioso que me muevo menos, tengo menos movilidad en las articulaciones, proceso artrósico, tengo menos tonificación en la musculatura implicada, por tanto, tengo más sarcopenia y eso va a hacer que me fatigue más, por tanto, me muevo menos y al moverme menos es un círculo vicioso. ¿Y a todo eso qué me conduce más? Pues que tenga más probabilidad también de caída. Por tanto, las personas mayores es imprescindible que hagan ejercicio físico adaptado a sus características. Por tanto, nosotros como técnicos deportivos tendríamos que intentar llegar a toda nuestra población mayor, entre otras cosas porque estamos en deuda con ellos, entre otras cosas porque ellos no han dado la vida, ellos han vivido una época mucho más difícil que la nuestra. En todos nuestros países hispanoamericanos y España las personas mayores han construido a base de esfuerzos, de tesón, una sociedad digna y nosotros tenemos, estamos en deuda con ellos. En España se han muerto cientos, miles de mayores solos en residencias. Es una tristeza tremenda y creo que nosotros podríamos intentar no solamente el hecho de la ejercitación física sino construir y reinventarnos con dos tipos de oferta deportiva que hasta ahora no hemos hecho que son los gimnasios cerebrales y los gimnasios emocionales. Es decir, activar la reserva cognitiva y el rendimiento cognitivo a través del movimiento. Es decir, hacer talleres de memoria en movimiento, favorecer las diferencias de inteligencia múltiples a través del ejercicio físico, por tanto, no solamente que haga un trabajo aeróbico, un trabajo de fuerza, un trabajo de coordinación, de protección, de equilibrio, de tiempo de reacción, sino también la estimulación cognitiva con ejercicio de memoria, de atención, de percepción, de razonamiento, etcétera. Hay estudios que identifican una mayor neurogénesis, mayor neuroplasticidad y mayor angiogénesis en nuestros mayores. Por tanto, estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos haciendo frente a la discapacidad y a la fragilidad de un punto de vista físico y de un punto de vista cognitivo. Y, por otro lado, también es muy importante lo que yo decía de gimnasio de emocionales, que es una tesis doctoral que estamos haciendo ahora muy bonita, y es que el mayor tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la soledad. El mayor tiene tendencia al pesimismo porque ya no se ve útil para la sociedad. Se hace como un jubilado laboral y también un jubilado social. Y entonces necesitan más que nunca el fomentar el desarrollo emocional. Por una parte intrapersonal, lo que pueda ser la capacidad de autoconocimiento, la autoestima, la tolerancia, la frustración, la asertividad, etcétera. Perdón, la asertividad, no la resiliencia. Y, por otro lado, es muy importante las relaciones sociales. Entonces, en nuestros gimnasios, cuando llegue el momento, tenemos que aprovecharnos y ser fuente no solamente para mejorar esa tendencia al pesimismo, a la negatividad, mejorar el estado de ánimo a través de la endorfinas, serotonina, logonina, etcétera, sino favorecer también las relaciones interpersonales porque ellos necesitan más que nadie las relaciones sociales. Entonces, nosotros, como agentes de salud, también somos agentes de educación y agentes sociales y, por otro lado, debemos convertir los gimnasios en centros de intercambio, de experiencia, de contacto, de abrazarnos cuando llegue ese momento. Mientras tanto, habrá que hacerlo a domicilio, mientras tanto, habrá que hacerlo a residencia, pero no podemos permitir que nuestros mayores se queden inmóviles en sus casas. Más que nunca necesitan este fármaco que es el ejercicio físico. Tato, volcá el teléfono un poquito para que te vea un poco más porque me estás cayendo por ahí. Aquí, ahí, es que se caía esto. Ahí. Lo pongo así, lo pongo así a la mano. Ahora, se me estaba cayendo. Dos preguntas más. La primera es, ¿cómo te imaginas la nueva normalidad? El momento en el que más o menos podamos retomar la mayoría de las actividades. ¿Cómo te imaginas el nuevo contexto tanto por parte de las instalaciones deportivas, los profesionales del ejercicio físico, los usuarios? ¿Cómo imaginas ese momento? Yo imagino que hay que reciclarnos todos, hay que reinventarnos, hay que darle valor a lo importante que es la salud. Es evidente que nosotros, tú puedes tener todos los bienes materiales del mundo, coches, fama, prestigio, dinero, pero si no tienes salud no tienes nada. Por tanto, me lo imagino dándole más calidad a los servicios donde los centros deportivos realmente sean conscientes donde lo importante no es la cantidad de personas que vengan a moverse sino la calidad del movimiento que estamos ejecutando, donde me imagino una sociedad donde seamos más solidarios, donde valoremos más lo importante, donde no pongamos el foco en el tener bienes materiales sino en el ser más auténticos, seres humanos y donde nosotros como profesionales de la salud hablemos en voz alta, donde nosotros como profesionales del ejercicio físico digamos a la sociedad en voz alta que cada euro, cada dólar, cada peso invertido en ejercicio físico son muchos dinero, muchos pesos, mucha plata que nos ahorramos en medicamentos, mucha plata que nos ahorramos en fármacos antidepresivos porque realmente nos necesitan y no podemos desarrollar este momento para hacerle ver a la sociedad la importancia la importancia del ejercicio físico, la importancia de la salud en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en los centros educativos, en las escuelas deportivas, en los clubes, es que toda la sociedad nos necesita. Realmente me imagino una sociedad donde se incremente la cultura física y donde los profesionales de educación física nos sentamos orgullosos de estudiar esta profesión y porque no es solamente una forma de ganarnos la vida económicamente, sino es una forma de ganar la vida de los demás. O sea, cuando nosotros entrenamos de forma adecuada a cualquier ser humano y eso es muy importante del coaching, cómo ayudamos a través del wellness coaching a mejorar todos los planos del ser humano, no solamente el plano físico, la delgadez, el músculo, eso ya está más que demostrado que es fundamental para el colesterol, para la diabetes, para la hipertensión, eso lo tenemos más que demostrado. Ahora tenemos que demostrar que somos agentes formadores de salud holística, que se trata de dos cosas, una es conseguir el bienestar físico, la vitalidad, la energía y por otra, muy importante, conseguir la serenidad interior. Ahora la gente está muy nerviosa, la gente está muy ansiosa, la gente está muy preocupada. Todos los que hacemos deporte sentimos un estado de pacificación cuando finalizamos la práctica. Ese estado de pacificación, un cuerpo pacificado no hay lugar para la agresividad. Por tanto, cuando nosotros estamos pacíficos, estamos bien con nosotros mismos, aunque no tengamos tantos recursos materiales, es imposible que estemos mal con los demás. Entonces, esta peor de las enfermedades que es la envidia y el ego, creo que podría disminuirse a través de este fármaco que tenemos nosotros a nuestras manos, ¿no? Eso sería un poco mi lectura o mi mensaje optimista y positivo, ¿no? Tato, me quedaría mucho rato hablando con vos, así que seguramente te vamos a volver a molestar para darle continuidad a esta charla. Te agradezco mucho tu tiempo y mantenernos informados también sobre cómo evoluciona ese libro. Así lo tenemos por aquí. Yo estoy encantado, estuve en Buenos Aires con vosotros, disfruté muchísimo en Mercado Fitness, fue en marzo en la feria que hiciste en Buenos Aires, me siento, siento, fíjate, que con el paso del tiempo cada vez somos más ciudadanos del mundo, no hay noticias de frontera y esta situación mundial nos ha hecho ver que es una pandemia mundial, donde somos todos iguales, afecta igual en Argentina que en España, en Chile, en México, en algún sitio hay más casos, otros que en unos casos, nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, somos vulnerables y por tanto los cuatro ratos que vamos a estar aquí en este mundo tenemos que intentarse felices y nosotros somos agentes de felicidad, por tanto, mi mensaje es muy positivo, te mando un abrazo muy fuerte, Guille, un abrazo para todos los amigos hispanoamericanos de Centro Fitness, así que bueno, mucho optimismo, mucha fuerza y poner el foco en lo positivo siempre. Gracias, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, chao, gracias, Guille, chao, chao. un abrazo,